Pero si eres amante de la historia y sus mitos, contamos con History Channel 1 y 2 Pero si también te encantan las series policiacas, películas variadas, AXN, Sony Channel y Sony Movies son para ti Muy atrevido, muy inesperado Si te gusta la programación biográfica, documentales y series, el canal A&E es para ti Vamos por todo DBnet, conecta tu mundo Llega el productor TV a Canal 9 Juntos vamos a recorrer el Ecuador para mostrarte las riquezas de nuestra tierra Si tenemos un rendimiento de 30 quintales por hectárea, estaría obteniendo el productor 3 mil dólares No es de venir y tirar la semilla, hay que hay muchísima investigación Todos los domingos a las 10 de la mañana, lunes, miércoles y viernes a las 6 y media de la tarde ¡Te esperamos! ¿Ya estás usando tus ultrapuntos? Recuerda que puedes canjearlos por increíbles premios Pero eso no es todo, si eres fiel cliente de DBnet, contamos tus puntos desde enero del 2022 ¡Sí! Así que ya tienes más de 6 meses acumulando tus ultrapuntos Actualiza tu plan al Duopack o al Tripack para que ahorres y también ganes más ultrapuntos Encuentra tus ultrapuntos en tu factura y empieza a canjear premios desde ya DBnet, conecta tu mundo ¡Suscríbete! 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 Titulares en Canal 9 Noticias ¡Atención! El gobierno tiene previsto aumentar dos preguntas en la consulta popular Así lo aseguró el ministro de gobierno Francisco Jiménez Tras negar apelación de Procuraduría, un tribunal del Guayas ordena la devolución de los bienes incautados a los hermanos Isaías en el 2008 ¡Elo Internacional! Venezuela y Colombia retomarán vuelos el 26 de septiembre tras 5 años suspendidos En el ámbito regional, inconformidad en beneficiarios de quic agrícolas en Daule Además, continúan los trabajos de mantenimiento y asfalto en el puente Boca de las Piñas del Cantón Daule Se estima que el proyecto se ha entregado en 30 días ¿Qué tal? Estimados amigos televidentes de Canal 9 Noticias Muy buenas noches, gracias por estar junto con nosotros en este día martes 13 de septiembre En nuestra segunda emisión de las noticias estamos nosotros listos para darle en detalle a conocer lo más relevante Tanto en el ámbito nacional como internacional Junto a Gabriel, Gabriel estaremos pues dando a conocer en detalle lo que ya mencioné Gabriel Cuando el reloj marca cerca las 19 con 2 minutos Aquí iniciamos importante información, una cita con ustedes como de costumbre Aquí gracias a Dios Todopoderoso y que nos permite llegar hasta sus hogares Que ya están cómodos para recibir, observar lo que viene en tema nacional y regional No se olviden que de este lado de la pantalla se encuentra ya a su disposición nuestro número de whatsapp Al cual usted puede escribirnos y de esa manera mantener informado también de lo que pueda estar sucediendo por su sector Tenemos una información que ya mismo estaremos confirmándola Esté atento, un acto de violencia aparentemente ha acontecido acá en el Cantón Daule Pero más adelante daremos detalle de esto, ¿no? Así es, esté atento a la información Oiga, hemos venido un informal ya de hoy Ay, usted que me anda copiando, no me copie En las mañanas digo con el compañero, buen día, casi acá también las noches Bueno, bueno, así se dan los detalles Suerte, suerte Vamos a dar inicio, gracias a nuestra cadena aliada Teleamazonas Arrancamos en el ámbito nacional Le comentamos que el ministro de gobierno, Francisco Jiménez Anunció este martes 13 de septiembre Que la presidencia de la república prepara dos preguntas adicionales Relacionadas con la seguridad ciudadana e institucional Y posiblemente en materia económica, veamos El ministro de gobierno, Francisco Jiménez Aseguró que se ha hecho un análisis detallado Sobre la fundamentación y justificación de cada una de las preguntas De ahí que la corte constitucional tendrá argumentos suficientes para pronunciarse Hemos presentado un documento de 478 páginas En las cuales se detalla por qué la pregunta Cuál es su impacto, cuál es el procedimiento que debe seguirse Qué es lo que reforma o enmienda dentro de la constitución Sobre la primera pregunta que plantea un apoyo complementario De las fuerzas armadas a la policía para combatir el crimen organizado Y que ha generado opiniones encontradas Respecto a las garantías de los derechos humanos en las personas Jiménez aseguró que se trata de desburocratizar La intervención de las fuerzas armadas Por eso es que la fórmula que estamos utilizando es apoyo complementario Discutida también con los oficiales de las fuerzas armadas Discutida con la policía y revisada a partir de los instrumentos internacionales Y de la situación que tiene el Ecuador Respecto de la convención interamericana de derechos humanos Sobre la pregunta 2 que plantea permitir la extradición de ecuatorianos Que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional El ministro aclaró que es colaboración entre estados Y no se trata de una regresión de los derechos de los detenidos Como aseguran varios constitucionalistas La extradición es una forma de colaboración también No solamente es un hecho negativo de una persona que va de una cárcel a otra cárcel Es también la posibilidad de colaborar entre estados Para enfrentar delitos que trascienden los estados Jiménez respondió también al comunicado de la fiscalía La institución anunció que presentará ante la corte constitucional Un amicus curiae para plantear observaciones al referéndum La pregunta 3 plantea la creación de un consejo fiscal Si ha habido interacción con ella Si ha habido conversaciones Pero la realidad es que cada institución también Tiene su forma de entender las cosas Y que le ha presente su amicus curiae Revisar por escrito cuáles son los argumentos que ellos tienen Y de qué manera se contraponen a lo que nosotros hemos planteado Finalmente el funcionario adelantó que no serían 8 Sino 10 las preguntas de la consulta Que tienen listas dos más Y que será el presidente de la república quien las anuncie Seguimos con las noticias en el ámbito nacional Les comentamos enseguida que el sector indígena mostró su descontento Respecto de las preguntas planteadas por la consulta popular del ejecutivo Pues las consideran ineficientes Ante los problemas económicos que tenemos en el país Fundó ocasión que el presidente de la CONAE Leónidas Isas se refiere a la consulta popular impulsada por el ejecutivo Esta vez dijo que es un intento por oxigenar el gobierno Y que este sector rechaza de forma frontal este proceso El gobierno nacional no tiene legitimidad de preguntar nada Nosotros no estamos de acuerdo con la consulta Y lo vamos a ir de frente Porque no resuelve el problema Estas declaraciones se dan en medio de un análisis desde el sector indígena En los avances de las primeras mesas de diálogo A dos meses de haber iniciado este proceso Aunque cuatro mesas cerraron con varios acuerdos La defocalización de subsidios a los combustibles permanecerá abierta Se resaltó las coincidencias al determinar a quienes se podría excluir del subsidio Se excluye en este caso a quienes perciban más de 43.630 dólares al año A vehículos que superen los 40.000 dólares avaluados de manera total en el año Se apuntó además que en temas concretos donde los acuerdos requieren ciertas reformas Se trabajará a partir de los 90 días Cuando se traslade estos temas pendientes a la Asamblea Nacional Se debe garantizar la conformación de una mesa técnico-jurídica Para construir de manera articulada el proyecto de ley con las organizaciones sociales De acuerdo a las normativas que es necesario reformar Que es necesario crear a partir de los diálogos que se han tenido en estos 90 días Los diálogos continuarán este miércoles a las 8 horas 30 Con la instalación de las mesas 6 y 7 De acceso a la salud y la de educación superior 19.7 minutos le comentamos Constitucionalistas y expertos Analizan cada una de las preguntas del referendo Planteado por el presidente de Ecuador Guillermo Lazo Veamos Una lluvia de criterios En torno a la pregunta que abre la posibilidad De extradición de criminales ¿Está usted de acuerdo con permitir La extradición de ecuatorianos Que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional A través de procesos que respeten los derechos y garantías Enmendando la constitución? Es lo que propone el presidente que se le pregunte a los ecuatorianos Pero esta pregunta podría encontrar un bloqueo constitucional En el artículo 441 de la constitución Que define claramente que la enmienda de uno o varios artículos de la constitución No debe establecer restricciones a los derechos y garantías En este caso sería de los detenidos Efectivamente es un límite constitucional que está impuesto Y vía enmienda y vía reforma parcial esto no es posible Sin embargo dice Pavel Aguirre que la salida está en la forma en la que se planteen los anexos Lo que eventualmente podría modificarse sería Si es que en determinados delitos Por la gravedad y la trascendencia que esto implica Es posible una extradición Y ahí creo que el análisis de constitucionalidad tendrá que ser muy minucioso Muy riguroso La propuesta según su anexo Busca enmendar el artículo 79 de la constitución Para que diga No se concederá la extradición de un ecuatoriano Su juzgamiento se sujetará a las leyes de Ecuador Excepto para los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional Como el tráfico de drogas Armas, trata de personas Y blanqueo del producto del delito En esa línea hay que analizar efectivamente si el núcleo del derecho se mantiene O si por el contrario pues se afecta al contenido mismo Hay dos disposiciones transitorias La asamblea tendrá un plazo de 365 días para aprobar la ley reformatoria La ley de extradición que regule la enmienda Hasta que la asamblea cumpla la disposición El Ministerio de Relaciones Exteriores expedirá los acuerdos ministeriales Para aplicar la enmienda Se expedirán en 45 días 19 horas con 9 minutos Por otra parte le comentamos que un tribunal de la provincia del Guaya Se ratificó la sentencia de primera instancia Que ordena la restitución de bienes incautados a los hermanos Isaias El tribunal integrado por los jueces Richard Gaibor, Carlos González y Fabiola Gallardo Esta última presidente de la corte provincial del Guayas Negó la apelación presentada por la procuraduría en contra de la sentencia del juez Johnny Lituma Que ordenó la devolución de los bienes de los hermanos Roberto y William Isaias Con lo que la sentencia de primera instancia en favor de los ex directivos del extinto filambanco Se mantiene en firme El tribunal resolvió declarar sin procedencia el recurso de apelación interpuesto Y en consecuencia confirmar en todas sus partes La sentencia dictada por el juez inferior Según la defensa de los hermanos Isaias El dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU Que refiere la vulneración de los derechos de los ex banqueros Abrió la puerta para que los Isaias recuperen lo que en 2008 se les incautó En mayo pasado el procurador general del estado adelantaba que aquello no era posible No es un dictamen vinculante Es una simple recomendación para el estado ecuatoriano El juez hace mal en darle un valor mayor que el que realmente tenía Sin embargo el tribunal de la corte provincial concluye que los dictámenes del Comité de la ONU Son de efecto obligatorio Y además directa e inmediatamente aplicables por los jueces de Ecuador A través de un comunicado la Procuraduría General del Estado aseguró que ejercerá su derecho de impugnación E interpondrá los recursos horizontales que corresponden Además planteará la acción extraordinaria de protección Con el objeto de que se revise dicho fallo emitido en uno de los varios procesos judiciales Que involucran a los hermanos Isaias Bueno le comentamos amigos televidentes La ciudadanía en bloque 7 de Paraíso de la Flor Está preocupada por marcas y numeraciones puestas en los exteriores de sus viviendas Temen que sea obra de los extorsionadores Veamos Algunos con rayas, otros con números pintados sea de tiza o de negro La ciudadanía en el bloque 7 de Flor de Bastión está preocupada porque los extorsionadores están visitando Todos estamos alarmados, los vecinos un día nos despertamos y vemos que están las casas Nuestras casas están marcadas y es una situación para preocuparse Estas personas que andan extorsionando Si no les mandan a poner una bomba pues los matan No se sabe mismo a qué se viene esto Amaneció eso ahí pero no se sabe quién lo puso ni cosas por el estilo Ya con esta marca no saben si esto tiene que ver con la cantidad de personas en una vivienda O están en la lista de visita Honestamente les voy a decir que realmente yo sí estoy pagando ¿Por qué pagas? Porque a uno lo co... ya a mí me robaron una moto, me la quitaron Ya pues uno se ve en esa situación de que bueno Uno les colabora y uno lo tranquila ¿Cuánto paga mensual? A nosotros aquí abajo nos cobraban un dólar diario Ante estas marcas y numeraciones según la Policía Nacional afirma que está investigando Mientras Interagua aclara que en las visitas domiciliarias las cuadrillas de trabajo No están colocando ningún tipo de numeración ni marca No, nosotros no ponemos ningún tipo de numeración y mucho menos en las paredes de las viviendas No tiene sentido para nosotros hacer marcas en las paredes de viviendas Hemos tenido algunos casos que se relacionan con posibles delitos de extorsión Ante lo cual la Policía Nacional a través del eje investigativo y de inteligencia Se encuentra realizando las investigaciones que corresponden A fin de localizar, identificar y detectar a estos grupos de delincuencia organizada Que se encuentre realizando estas actividades delictivas Vamos con noticias de lo que sucede en el mundo Le comentamos que Venezuela y Colombia reabrirán sus fronteras terrestres Y retomarán vuelos comerciales Mientras que el Congreso del vecino país Perú Eligió al parlamentario derechista José Williams como su nuevo presidente El diputado de Avanza País José Williams Ha sido elegido presidente del Congreso peruano para el periodo 2022-2023 Tras una votación en segunda vuelta En la que ha obtenido 65 votos por los 41 de Luis Aragón de Acción Popular La lucha contra la corrupción, venga de donde venga, es nuestro compromiso En ese sentido, desde la presidencia del Congreso como corresponde Estamos diligentes a colaborar en todo lo que el Ministerio Público, el Poder Judicial requieran Williams es un ex militar retirado de 70 años Que alcanzó el grado de general y del derechista partido Avanza País Mantendremos las relaciones con el Ejecutivo respetando y garantizando la división de poderes Sin permitir injerencias externas y sobre todo defendiendo la institucionalidad del Congreso de la República El 26 de septiembre las fronteras entre Venezuela y Colombia quedarán abiertas de forma conjunta Junto a la reanudación de los vuelos Caracas-Bogotá y Valencia-Bogotá Así lo anunciaron los presidentes de Colombia y de Venezuela Ambos países retomaron sus relaciones formalmente el 29 de agosto con la llegada a Caracas del embajador colombiano Así como también la visita a Bogotá del canciller venezolano Venezuela terminó relaciones con Colombia en el año 2019 Como respuesta al respaldo de la administración del expresidente Iván Duque Al líder opositor venezolano Juan Guaidó Miles de chilenos rindieron homenaje al expresidente Salvador Allende En el aniversario 49 del golpe militar que terminó con su gobierno E instauró la dictadura cívica golpe militar liderada por el general Augusto Pinochet Se hace 49 años, entonces el golpe para nosotros es un momento de demasiado dolor Yo tenía 19 años, por lo tanto son tiempos que nos olvidan y veo que nuestro pueblo está perdiendo la memoria Estoy aquí porque creo que es muy importante, como decía mi compañera Conmemorar siempre a nuestros compañeros que fueron asesinados durante la dictadura Y también siempre seguir exigiendo justicia por ellos Al grito de resiste decenas de ciclistas salieron en la Ciudad de México En apoyo a Julian Assange, que es buscado por Estados Unidos, acusado de espionaje Anthony Blinken, secretario de los Estados Unidos, viaja por el mundo diciendo Nuestra principal preocupación en los Estados Unidos es la libertad de prensa Sin embargo, siguen persiguiendo a Julian Assange en el Reino Unido Para traerlo a los Estados Unidos y ponerlo en la cárcel por 175 años Julian es un símbolo, un símbolo global de la libertad de prensa en todo el mundo La manifestación en apoyo al periodista australiano se realizó en presencia de su padre y su hermano Quienes se encuentran actualmente en México Ya que han sido invitados por el presidente Andrés López Obrador La protesta tuvo como punto central la embajada de Estados Unidos Localizada en pleno centro de la capital mexicana Pamela Morante, Canal 9 Noticias 10 horas con 18 minutos, aquí iniciamos un resumen en el ámbito nacional Ahí tenemos la situación política, ahora pues con esta cuestión de la consulta popular Que ha propuesto el gobierno central Ya se agregarían próximamente dos preguntas más de las ocho que ya conocemos Con esto ya el ministro Francisco Jiménez lo que hace ya es entregar el documento a la Corte Constitucional Para que esto vaya de acuerdo a la ley y se pueda cumplir estos estatos también Que incluso hay dos adicionales con referente al tema de la ola de inseguridad que está pasando el país Pese a aquello que el movimiento indígena indica que no es lo suficiente para esto tener como si es un peso Esto ha traído bastante tela que cortar Pues muchos opinan que muchas de las preguntas no deberían ni siquiera estar ahí Como por ejemplo la primera, la cuestión esta de hablar de que si los militares deberían estar o no en las calles En conjunto con la Policía Nacional Algunos expertos dicen que esta no sería la solución para mejorar la seguridad Más bien que se trabaje en el sistema de justicia, en el sistema de las leyes Para que sean un poco más fuertes, un poco más duras Y de esa forma pues las personas se detengan un poco antes de cometer algún tipo de delito O vemos como muchas personas pues a diario por así mencionar Los que cometen este trabajo al margen de la ley Caen detenidos por la Policía Nacional Pero eso no les asusta porque salen más rápido que inmediatamente Así es, las leyes se están manejando de otra manera Con parte de la cúpula en este caso No deberían direccionar mucho en eso Muy aparte también con referente al tema de la situación económica que está el país Que por ahí también se escucha a lo mejor que podría haber nuevamente las paralizaciones El fantasma de los paros otra vez que al parecer quiere nuevamente ganar terreno Pero esperemos que eso no ocurra Simplemente llega un diálogo y concretar esta situación Porque si no, no vamos a avanzar Estaremos como el cangrejo retrocediendo Preferir creo yo como la tortuga lento pero seguro a que retroceder como el cangrejo Según expertos en la última manifestación el territorio ecuatoriano perdió cerca de mil millones de dólares Imagínese Por todas esas semanas que estuvieron pues paralizadas las actividades Pandemia, paralizaciones y otra vez se escucha nuevamente las movilizaciones La verdad no sabemos a dónde vamos a dar entonces Por otra parte la novela de los hermanos Isaías continúa Vemos que se ratifica entonces en este caso Que le devuelvan todo lo incautado allá por el año 2008 Así es, detalles que están investigando, trabajándose también en esta situación Una novela que no tiene fin todavía con el tema de los hermanos Isaías Pero así se está registrando lamentablemente los casos en nuestro país Oigan, nos vamos a una pausa publicitaria Pero antes escuche bien Estamos investigando un asunto de violencia ocurrido en el sector Amelia María Plomo y plomo por allá aparentemente Están ya nuestros equipos buscando la información Vamos a ver qué pasó, qué aconteció, qué sucedió Pero lo que sí tenemos de conocimiento La gente que no son varias, las que nos han escrito Diciendo que están aterrorizadas Algo que ocurrió allá en este sector hoy Claro, se escucha por ahí Pero bueno, ya igual un equipo está ya estaremos lanzándolos en vivo Así que estén atentos a lo que ha ocurrido hace pocos minutos Miedo, terror, en un sector de aquí, de Dowlogia Estábamos esto ya, estábamos tranquilos Y ahora se está escuchando nuevamente bala aquí en la capital arrocera Así están las cosas, ya son las 19.21 Nos vamos a una pausa publicitaria Pero al volver... Entérese, gato encerrado Oiga, familiar alcalde Wilson Cañizar Está trabajando en el municipio, dicen, ¿no? Esto, tendremos más detalles Sí, documentos, dicen Más adelante Así es Qué problema Ya volvemos En Pedro Carbo la obra pública continúa con importantes acciones como Asfaltado de calles Asfaltado de calles Brigadas médicas Mantenimiento vía cascajal Cumpliendo con lo prometido Se realizó con gran éxito La inauguración de la regeneración urbana de la calle Sucre Importantes trabajos liderados por el alcalde Javier Gómez Que personalmente inspecciona el avance de cada obra Para el beneficio de todos los carabenses Alcaldía de Pedro Carbo Juntos salimos adelante En Megacentro Cecilia contamos con una gran variedad de productos de hogar Y para construcción como Herramientas de todo tipo Variedad y calidad en pinturas Fundas de cemento Tubos para varios usos Sanitarios Diseños de ambientes Y mucho más Aproveche nuestra gran liquidación en cerámicas y techo Hasta el 30% de descuento Contamos con atención personalizada y servicio a domicilio Aplica al crédito POSI Sin entrada, sin garante, solo con tu cédula Te esperamos Visítenos en el Cantón Palestina Avenida Principal Fausto Espinoza Y en nuestra sucursal en Lomas de Sargentillo Franquicia Villamar Los esperamos En lavadora y lubricadora Magro Su vehículo siempre se mantendrá radiante Con nuestro servicio de lavado automotriz Además contamos con lubricantes Aceites, baterías, filtros automotrices Y agrícolas y mucho más Aproveche nuestras promociones Por la compra de llantas Recibe gratis nuestro servicio de enllantado y balanceo Además, por cada cambio de aceite Recibe sin costo una lavada express Aceptamos su batería como parte de pago En la compra de una batería nueva Aceptamos todas las tarjetas de crédito Venta de aros para todo tipo de vehículos Propietarios Flora Coloma, viuda de Morán Señora Alejandro Morán Ana Ubicadora Magro Los esperamos en La Parroquia Magro Kilómetro 41 Vía Daule Estudiantes a otro nivel 609 lactos entregadas durante nuestra administración 2020 167 2021 250 2022 192 Continuaremos cumpliendo contigo Joven Novoleño Marvin Salas Alcalde Siempre contigo 19 con 24 minutos Si ya estamos en el ámbito regional Puede comunicarse con nosotros El número telefónico está habilitado Por cualquier acontecimiento que ocurre Aquí le indicamos Ya lo saben Bienvenidos a aquellos que de pronto recién se enganchan A esta nuestra señal También en las redes sociales Como es Facebook y Youtube Estamos en vivo y en directo también desde acá La capital arrocera de todos los ecuatorianos Para la gente alrededor del mundo Y que sepa Conozca un poco de cuáles son las situaciones Qué cosas están pasando acá en el territorio continental Saludando también a aquellos que están Sintonizándonos en los cantones A través del cable operador Empezamos entonces con las noticias ¿Qué le parece? Así es Le comentamos que en hora de la noche El pasado 12 de septiembre En la carretera con dirección Hacia el recinto Las Maravillas Un camión se volcó Dejando como resultado daños materiales Veamos Por tratar de evitar un choque De frente contra otro vehículo El conductor de un camión Perdió el control del mismo Quedando volcado a un costado de la carretera Con dirección del recinto Las Maravillas Hacia la cabecera cantonal de Daule Este hecho ocurrió el pasado 12 de septiembre Aproximadamente a las 22 horas El otro vehículo involucrado Cedió a la fuga Así lo menciona uno de los afectados 10 de la noche Ah, ¿en la noche fue? Sí, 10 de la noche ¿Y esto a causa de qué tal vez? ¿Qué sería que pasó? Por evitar de darse de frente Con otro carro pesado Es responsabilidad del otro carro Le hace virar este carro ¿Y qué pasó con el otro conductor del otro carro? Se dieron a la fuga ¿Hubo alguna persona herida del camión? No, no hay heridos No hay heridos Solo son daños materiales más dentro de la vida ¿De dónde viene este camión? De Machala ¿A dónde va? Acá al Relicario Este camión sinestrado Estaba lleno de banano Los mismos que fueron recogidos Por moradores del sector Quienes lo cambiaron hacia otro vehículo Yo me contrataron para bajar Ah, para bajar el banano Para sacar la mercadilla ¿Ya cuántas ayudó? ¿En cuánto ayudó? Estamos a las 12 de la noche Miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador Se hicieron presentes en el punto Para poder controlar la circulación vehicular En este sitio Hasta que el camión Fue colocado en buena posición Y trasladado hasta los patios De esta institución pública Con cámara de Pablo Pluas Informó para Canal de Noticias Douglas Corozo Dicen horas con 27 minutos Ahí están los detalles No va a manejar con precaución Que habrá ocurrido a lo mejor por ahí En este sentido Una desgracia con suerte Según escuchamos al testigo Dice que aparentemente Otro carro Iba a colisionar de frente Y el conductor del vehículo Que quedó en la condición O en la posición Que veíamos a través de las imágenes Hizo esta maniobra Para evitar ese choque Totalmente hubiera sido Otra la historia Hubieran habido fallecidos De seguro que sí Pero ahí están En esta carretera angosta Que vuelve una vez más A dar de qué hablar A través de los siniestros de tránsito Veíamos que Nosotros que pasamos por allá Un poco en la mañana Hicimos un enlace en vivo Recuerdo Pero se demoraron varias horas En ponerlo en buena posición Este vehículo Y luego trasladarlo Hasta los patios de la CTE Así es Recordarles también Bien que el día domingo Hubo un accidente Así mismo En horas de la noche Lamentablemente Un ciudadano perdió la vida Y como este Cientos se han registrado ¿Qué hacen las autoridades En este caso hasta ahora? Más muertes Que se vayan sumando 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 Y el resto Colorín color Hasta cuando se ha acabado Algunos están pidiendo Ampliación de vía ¿No? Mande Algunos están pidiendo Ampliación de vía Claro, sería bueno Ampliar la vía Pero bueno Cabe recalcarlo No estoy justificando Las autoridades En este caso Pero así Hayan cuatro carriles Igual Lamentablemente A veces hay personas Que no toman precaución Ante eso La velocidad Estar con este bendito aparato También manejando a la vez Ocasiona accidentes También el cansancio Si usted se siente agotado Pues pare una gasolinera Como siempre le indicamos Y evitemos estas cosas Pero bueno El ciudad se encarga De la Comisión de Tránsito De investigar Pero las autoridades También hacer lo suyo Ampliar la vía Para evitar este tipo De accidentes Imagínense el gasto económico Primero debe darle Gracias a Dios Que no les pasó nada Gracias a Dios Es verdad A la humanidad De las personas Que iban dentro De estos vehículos Y no cruzaba nadie Por ahí tampoco Claro Pero igual El gasto económico Es significativo Porque el camión Quedó bastante estropeado Bastante dañado Y la mercadería Prácticamente Casi toda Se perdió A pesar de que Algunos moradores Ayudaron A estribarlos O a cambiarlos Al otro camión Pero seguro Que ya no van En las mismas condiciones Con las que iban Así es Bueno Son detalles también Incluso ya se está sintiendo Llovizna En diferentes cantones Las calles Totalmente se vuelven Como si dice Traicioneras Hay que andar Pero ve con mucho cuidado Evitemos accidentes Que pueden llegar A una etapa Totalmente mortal Sigamos hablando De accidentes Pero esta vez en Banife Coloquen las imágenes Compañero Le comentamos Que en horas de la tarde En el sector Banife Cerca de la estación De bombeo Un adulto mayor Que se disponía A cruzar la calle Supuestamente fue impactado Por una trisimoto Lo que causó Lo que causó varios golpes En diversas partes De su cuerpo Al sitio Llegó una ambulancia Al cuerpo de bomberos Para darle asistencia médica Y trasladarlo Hasta una casa de salud Dios mío Así están las cosas Ahí vemos como El ciudadano Pues recibió En este caso La ayuda De los señores Del cuerpo de bomberos Del cantón Para trasladarlo En la ambulancia Hasta la casa de salud Que existe acá En nuestro cantón Como es el hospital básico Y le den los primeros auxilios Vemos como el hombre Pues aparentemente Habría sido impactado Y son cosas que suceden Ahí es un lugar Bastante Transitado Hay muchos locales Mucho comercio Mucho movimiento Y es justo necesario Que todos Tanto conductores Como peatones Vayamos con las luces Bien prendidas Para evitar ser víctimas De los accidentes De tránsito Hay que bajarle la velocidad Hay que bajar la velocidad Porque algunas personas Pueden ser incluso Causantes de accidentes Siendo peatones Esto si cabe recalcarlo Más control Ante todo Y uno Asimismo Usted en su automotor Tener cuidado Las personas Quienes transitan También por ese lugar Hay que estar Como siempre Lo digo Ojo al piojo Pendiente a la situación Para evitar Estos tipos de cosas Que se están dando Lamentablemente Pero bueno Con esto Nos queda Un claro ejemplo De vida De lo que ha ocurrido En esta hora de la mañana Tarde Para estar pendiente Para la próxima Así es Así es Bueno Vamos con más noticias 19 con 31 19 con 31 minutos 19 con 31 minutos Le comentamos Que el departamento De áreas verdes Del GAC municipal Realizó la poda De ramas Que estaban a punto De caer en el sector Banife Con el fin de evitar Que las mismas Afecten los cables De alta tensión Que existen por el lugar Una brigada De la dirección De áreas verdes Del municipio Del cantón Daule Realizaron la poda Formativa De dos árboles Ubicado en la parte Principal De una vivienda En el sector Banife La poda Se defectó Para evitar Que las ramas Alcancen las líneas De cables De alta tensión Si en verdad Si en verdad Es una problemática Que nosotros Como municipalidad Tratamos de Ayudar De alguna manera Recordemos Que el árbol Está dentro De una propiedad Privada Pero si bien Es bien De conocimiento Ya Las ramas Están próximas A tocar Las líneas De alta tensión Lo que podría Causar Que toque Y haga tierra Y pueda Electrocutar A las personas El funcionario Público Hace un llamado De atención A dueños De los inmuebles Que tengan árboles En su vivienda Y en los alrededores Procuren realizar El respectivo mantenimiento Que traten de mantener Una poda continua Con la finalidad De que el árbol No se desarrolle Tan grande Y se les dificulte En lo posterior Con los trabajos De poda Evitamos una desgracia Desde luego Recordemos Que hace tiempo Aquí Un árbol Por las venticas Se cayó Trabajos Que continuarán Dándose En la zona urbana Dauleña Por la seguridad ciudadana Y evitar que ocurra Una descarga eléctrica Es un riesgo Y la intención Como le digo La municipalidad Siempre trabaja Mancomunadamente Con la comunidad Con la finalidad De preservar Los bienestarios De ellos Con cámara De Víctor Navarrete Informó Para Canal 9 Noticias Gabriel Cabrera Continuamos Amigos televidentes Le comentamos Que representante De la agencia municipal De tránsito Da a conocer Los servicios Que el establecimiento Público Da a la ciudadanía En general Desde que ellos Tienen competencia De tránsito Veamos 19 con 33 minutos Ya mismo Solicionamos Pequeño inconveniente Con el audio De esa nota Pero tendremos más noticias A ver si de pronto Tiene listo Compañero Los videos Hemos estado buscando La información Que nos ha llegado Un sinnúmero de mensajes Al whatsapp del canal Al whatsapp personal Al facebook Donde la gente Rosario rocero Como ya lo indicamos De esta noticia Para darle a conocer A todos ustedes Amigos televidentes Nosotros enviamos Tal cual como nos pedían Las distintas personas A través del whatsapp Que llevásemos Nuestro equipo de noticias Nuestras cámaras Para graficar Lo acontecido allá Pero los compañeros Llegaron al sitio Y absolutamente nadie Quiere decirles Nada Nada de lo ocurrido allá Más bien Todo el mundo Se ha guardado Prácticamente En sus casas Así es Silencio ante todo Pero esto La policía Lo está investigando Nosotros estaremos Dándole seguimiento Al tema Para ampliarlo un poco A ver que ha ocurrido Ahí vemos Estamos en el exterior Del hospital Básico aquí Del cantón Daule Ahí estamos viendo Vehículos de la policía judicial También veremos Patrulleros Vemos gente Que están en los exteriores En los exteriores De esta casa de salud Pero nadie Nadie quiere pronunciarse Sobre esta situación De violencia Que aparentemente Ocurrió hace pocos minutos Acá en el sector Amelia María Del cantón Daule Pero de que ha pasado algo Ha pasado algo Claro De que pasó Pasó Porque ya están Los señores de la policía nacional Ahí Y es obvio Y es obvio Y justificable En cierta parte Que la gente No quiera Dar ningún tipo De criterio Ningún tipo De opinión Porque todo el mundo Teme Algún tipo De represalia En contra De su integridad física En la casa de salud El propietario Por así decirlo De todos estos terrenos Del sector Amelia María El señor Santiago Bueno Fue asesinado Hace unas semanas Y hay que Y hay que Ahí es donde comienza La investigación A ver que De pronto Si tiene algo que ver Con esto Porque incluso Incluso Tenemos una nota Más adelante Acerca de que El día de hoy Le llegaron notificaciones A los habitantes A los moradores De este sector Amelia María Para ver Que desalojen La zona Justo hoy Wow De verdad Increíble De esa nota Tendremos Más adelante Agravante Pero bueno Ante eso Estaremos investigándolo Vámonos a una pausa Publicitaria Pero enseguida Volvemos con más noticias Lo que tenemos al volver Algo que preocupa A la opinión pública Gato encerrado Familiar de alcalde Wilson Cañizar Está trabajando En el municipio Sin documentos Habilitantes Que se esté Investigando este caso Mucha tela que cortar Ahí está Candy tiene el detalle Perfecto para ti Nos encanta ser parte De esos momentos especiales Contamos con una variedad De detalles Para esa persona especial Detalles para niños Peluches de todos los tamaños Detalles personalizados Con varias opciones Dulces Chocolates Gomitas Gorras Vasos Y mucho más Visítanos En el paseo Shopping Daule Candy Tiene el detalle Perfecto para ti Doctor Ronald Mosquera Médico gastroenterólogo Especialista En el diagnóstico Y tratamiento De enfermedades digestivas Del estómago Colon Hígado Páncreas Y estudios De endoscopía alta Y colonoscopía Visítenos en Daule En el centro De especialidades Ecomédica Los días Miércoles y sábado Previa cita En lavadora Y lubricadora magro Su vehículo Siempre se mantendrá Radiante Con nuestro servicio De lavado automotriz Además contamos Con lubricantes Aceites Baterías Filtros automotrices Y agrícolas Y mucho más Aproveche nuestras promociones Por la compra de llantas Recibe gratis Nuestro servicio De enllantado Y balanceo Además Por cada cambio De aceite Recibe sin costo Una lavada express Aceptamos Su batería Como parte de pago En la compra De una batería nueva Aceptamos Todas las tarjetas De crédito Venta de aros Para todo tipo De vehículos Propietarios Flora Coloma Viuda de Morán Señora Alejandro Morán Ana Los esperamos En la parroquia magro Kilómetro 41 Vía Adaule Su vehículo Merece estar En buenas manos Es por eso Que debe visitar Comuba Donde encontrarás Lubricantes Filtros Llantas normales Y agrícolas Baterías nacionales Y extranjeras Atendemos De lunes a sábado De 9 a 18 horas Estamos ubicados En la avenida Amazonas Y Cayelo Y Alfaro Ventas Al por mayor y menor Recibimos baterías Usadas por parte de pago Venga Y lo atenderemos Personalmente Ingeniero Mauro Murillo Acuña Gerente Comuba Su mejor elección En Palestina Las obras no paran Venimos realizando El asfaltado Y mantenimiento De las calles Leopoldo Moncayo Los Naranjos Luis Mora Pedro Castro Vicente Piedraíta Además Realizamos La adquisición De moto niveladora Para dar mantenimiento A varios sectores Del cantón Junto al Ministerio De Salud Continuamos Con brigadas De vacunación En contra del COVID-19 Alcaldía de Palestina Trabajando Por el bienestar Ciudadano Ya llegó a Daule Galarcap Auto Formamos parte Del grupo Galarza Únicos En la cuenca norte Del Guayas Somos Multimarca Obtenga su vehículo Con las mejores facilidades Del mercado Desde el 20% De entrada Hasta 72 meses Plazos Sin planes Ni sorteos Créditos Con entrega Inmediata Visítenos Cotice Y llévese El vehículo Que siempre soñó Estamos ubicados En el kilómetro 46 y medio Vía Adaule Santa Lucía Diagonal Al Bypass Norte Los esperamos En Galarcap Auto ¿Te gustan los premios? A nosotros nos gusta premiar a nuestros clientes Por eso te traemos los ultrapuntos Una novedosa manera de premiar a tu finalidad Y llevarte a casa toda clase de recompensas ¿Pero qué son los ultrapuntos? Sencillo Son puntos especiales Que vas acumulando Y que luego Más un valor mínimo Puedes canjear por fabulosos premios ¿Y cómo los ganas? Fácil Solo asegúrate de pagar Todas las facturas De nuestros servicios Y te llevarás Un ultrapunto Por cada dólar que canceles También Si pagas dentro de la fecha establecida Te llevas 10 ultrapuntos adicionales Debenet Conecta tu mundo No solo somos noticias Entretenimiento Si no también nos preocupamos por tu salud Espéralo muy pronto por la señal de Canal 9 TV Acumulas facturas No las encuentras Las das por perdidas Deja de vivir en el pasado Y evoluciona con el servicio de facturación electrónica De Debenet Es rápido y seguro Agilita trámites administrativos Tienes mejor control de tus ventas Evita errores Y sobre todo Ahorras mucho dinero ¿Qué esperas? Deja el pasado Y contrata ya Nuestro servicio de facturación electrónica Tenemos precios especiales por lanzamiento Y promociones adicionales Para clientes Debenet Debenet No es de venir y tirar la semilla Y que hay muchísima investigación Todos los domingos a las 10 de la mañana Lunes, miércoles y viernes A las 6 y media de la tarde Te esperamos 19 con 44 minutos Ahora si vamos de inmediato A la nota de la TM Referente a los servicios Que está dando la ciudadanía entera Veamos Vamos a comentar La actividad que está desarrollando La ATM Ya como entidad totalmente propia Del cantón Con alcance A todas las jurisdicciones Del cantón Daul La ATM Daul Está operando ya Como Desde el mes de junio Ya con una certificación Pruebamente Dada por el Plan T Y estamos Ya con ordenanza propia Con la jurisdicción De las tasas de servicios A partir del 26 de julio En movimiento Se ha realizado Una serie de actividades De orden administrativo A fin de habilitar Esta nueva entidad Esta joven entidad Para el servicio De la comunidad Hoy en día Podemos presentar A la comunidad Que tenemos una ATM nivel B Que implica Que tenemos Una gama de servicios Y productos Que la ciudadanía Ya puede tener acceso Y dentro de esta categoría Estamos ya Hoy atendiendo A los usuarios Que requieren De la revisión Técnica vehicular Y con la revisión Vehicular visual Hemos considerado Oportuno Que el sector De transportistas Públicos Comerciales Institucionales Y escolares Se le exotere El pago De la multa Por no capitalización Que corresponde Al periodo De mayo Junio y julio Esto por el afán De poder Contribuir A su regularización Es un elemento Muy importante Estamos atendiendo Desde las 8 y 30 De la mañana Hasta las 5 De la tarde En las instalaciones Que tenemos aquí En la cabecera Cantonal Junto a destacamentos De la Comisión De la Comisión De la Ciudad De Ecuador Estamos operando Como una plataforma Oficial Y hemos incorporado En estos últimos 8 días El equipo tecnológico Que nos permite Hacer una visión Técnica vehicular Como disponen Las normas Reguladoras Bueno, una vez que ya Tienen ya la competencia Otrogar mejores servicios Para la ciudadanía entera Aquí de Daul Ya saben Ellos están atendiendo Desde el mes de julio Como escuchamos Y pueden hacer Ya, mejor dicho Ya realizan Lo que es la revisión Visual A los vehículos Que lleguen Hasta este punto Todavía la demanda De la presencia De estos vehículos Es poca Porque la gente Recién está conociendo Que ya se pueden hacer Este tipo de trabajo ahí 19.47 minutos ¿Qué tenemos? Vamos a contarle enseguida Que a través de mensajes Anónimos A nuestros medios De comunicación Y redes sociales Ciudadanos denuncian Que un conductor De tanquero de agua potable Del CAC municipal De acá Del Cantón Daule No estaría cumpliendo Con los requisitos Para ejercer Dicho cargo público Nuestro equipo informativo Investigó el caso Y se encontró Con la siguiente Novedad Presta atención A nuestra sala de redacción Nos llegó una denuncia Anónima La misma que ya está Expuesta en redes sociales Donde publicaron Supuestas anomalías En el GAT municipal Referente al trabajo Que estaría desempeñando Un familiar Del alcalde Wilson Cañizares Como conductor De un tanquero de agua potable Señor Luis Arturo Cañizares Villamar Quien se dice Que su licencia De conducir Fue anulada Por la ANT Por irregularidades Donde constatamos En la página oficial De la ANT Fue revocada Y se puede apreciar Que fue por resolución 022 De la ANT Del 2022 Por aquello Iniciamos nuestra Investigación En la empresa De agua En Mapa La gerenta general De la misma Maritza Rivadeneira Descartó Que el ciudadano Labora como chofer En la entidad pública Esta es la licencia Tipo E El señor Pedro Herriaga Maneja el tanquero Volvo Placa GMA 2466 El cual es El único tanquero Que maneja Que tiene En Mapa En estos momentos Ahora bien Quiero Quedar Muy claro Y que quede Muy claro Creo que el señor En el cual Aparecen las redes Luis Arturo Villamar Carrizales Cañizares No es Empleado De Mapa Ni trabaja Ni maneja El tanquero Al cual Están Indicando En las redes Es importante Que sepan Que nosotros Constantemente Tenemos El control De nuestro personal Que maneja Cada uno De los vehículos Por seguridad Y tenemos Un control Y seguimiento De cualquier Sanción O indicación Que nos pueda dar ANT Al respecto Este es un documento Donde llevamos El parque automotor De mapa Donde se evidencia Que no registran Infracciones De conformidad Con el reglamento Para el control De vehículos En el sector En el sector Público Capítulo 2 Artículo 7 ¿Cuántos conductores En sí están Con el tanquero? Un solo conductor Y esporádicamente Tiene un segundo conductor Que es otra persona Que se llama Darwin López Una vez culminada La entrevista Con la empresa De agua En mapa De inmediato Asistimos Hasta el municipio Para buscar respuesta Y obtener información Que si Luis Arturo Cañizares Villamar Trabaja como conductor En la institución Gubernamental De la localidad No fue posible El contacto Con el burgo maestre Por tal El director De comunicación Alejandro Sedeño Se pronunció Al respecto Hay que aclarar A la ciudadanía Que el ciudadano En mención Efectivamente Es un compañero De labores Es un compañero Que tiene 40 años De experiencia Manejando Hay que aclarar 40 años De experiencia No es una persona Como se lo dice En redes sociales Que apenas está Manejando Es un señor Que tiene 40 años De experiencia Y eso se valora Acá en la institución Al parecer Lo hizo a través De una persona El trámite Y bueno La consecuencia Es esa Que se ha Identificado O no le ha resultado El trámite Con la persona Con el que él confió Pero el COIP En el artículo 387 Indica Contravenciones De tránsito De segunda clase Serán sancionados Con multa Del 50% De un sueldo Básico unitario Y la reducción De 9 puntos De su licencia Númeral 2 La persona Que conduzca Con licencia caducada Anulada Revocado Suspendida La misma Que deberá Ser retirada Por un agente De tránsito Sin embargo Podemos decir Que el compañero Es una persona Honorable Una persona Que está Trabajando Todos los días Ofreciendo el mismo Servicio En las comunidades Rurales Que es llevar El agua potable Ahora Tampoco podemos decir Él nos ha pedido A la institución Que le podamos Dar la oportunidad De mientras Está laburando O sea Continuar laburando Para poder Realizar su trámite Hay que costear El trámite Y una persona Inactiva Una persona Sin hacer nada O suspendida No podría Nuevamente Continuar con su trámite Entonces Si le ha dado un plazo Obviamente lo tiene que cumplir Pero si hablamos Que acción Debe tomar el municipio El departamento De talento humano Debe abrir Un expediente administrativo Por presentar Un título habilitante De conducción Fraudolento E inmediatamente Suspenderlo De sus actividades Por las que fue Contratada Entonces ¿Quién tiene la verdad? ¿El GAT municipal O la Agencia Nacional De Tránsito? Con imágenes Starly Merchan Informó para Canal 9 Noticias Gabriel Cabrera 19.52 minutos Las cosas Están que arden Totalmente Lamentablemente Lo damos a conocer Aquí Al público entero Tras Y mensajes Que nos han llegado A nuestro medio De comunicación Nuestro equipo Llegó Al lugar Primero acudimos A este mapa Porque decían Que no Que es un Trabaja En los tanqueros Por aquí por allá De mapa Entonces Nosotros Primero Antes de emitir Un comentario Fuimos hasta La oficina De mapa Dialogamos Con la gerenta Como ya lo Tuvimos observando Marixa Riva de Neira Quien descartó Totalmente A través de documentos Que le pedimos Le solicitamos Denos los documentos Cuáles son Los que están trabajando Los conductores Ahí está clarito Lo indicó Tal Julano Julano De disco Tal Y listo En este asunto Fuimos dando Paso a paso Así están las cosas Bueno aquí hay que Aclarar algo también O sea Nadie discute De pronto La honorabilidad De la persona En mención No eso está No está en discusión Pero eso no Le permite Conducir el vehículo Si no tiene Pues el documento Habilitante Que le registra Como un verdadero Conductor De esta clase De vehículos Y más aún Que es un vehículo Pesado Como es un tanquero Desgraciadamente Imagínense Que Gracias a Dios Creo no ha ocurrido Pero imagínense Que ocurriera Un accidente De tránsito Donde esté Pues involucrado El conductor Quien responde En este caso La situación Esta Porque El no tendría Repito una vez más La licencia Que le permita O le dé El permiso Para poder Conducir Esta clase De vehículo Entonces Ahí hay que ver Qué tipo De decisiones Tomarán Las autoridades Municipales En este caso Específico Algo importante Cabe recalcarlo Amigos televidentes Aquí no estamos En contra De la situación De estas personas Todos tenemos Derecho a trabajar Pero Hay un estatus Que hay que cumplir Si a mí me indica Que dentro del reglamento Deben estar Estos lineamientos Tenemos que hacerlo Por mucho Que sea un familiar En este caso No podemos dejarlo Como se dice A la intemperie Porque hay consecuencias Por delante Usted le acaba de señalar Hace pocos segundos Así es Entonces Esas consecuencias Son cosas Que a veces No se pueden evitar Por ejemplo Lo que pasó En el accidente Del camión Lleno de bananos Anoche Imagínese Que el conductor De ese vehículo No tuviese Su documento Habilitante Su licencia Al día Pues obviamente Esto genera Mucho más problema A la gente Entonces Es justo y necesario Que todos En general Pues aquellos Que conduzcamos Los vehículos Carguemos los documentos Que necesitamos cargar Y mucho más aún Si pertenecemos En una institución Pública Donde Pues obviamente Mucha gente De seguro De estar diciendo Pero yo tengo Mis documentos En regla Y a mí ¿Por qué no me dan La oportunidad De elaborar De trabajar Y a otras personas Que no tienen Todos los documentos Tal cual Como dicen La ley Si están Trabajando Algo importante También Que cabe Enfocarnos Es muy importante Esto Siempre lo he dicho Aquí Hasta usted también Nosotros aplaudimos A las autoridades Cuando está direccionándose Algo justo Y de bien En este caso Esperemos que con esto No sea nada más Que hemos alborotado Un avispero No Si no es un trabajo Investigativo Que aquí llegó Hasta la sala de redacción Gente Televidentes Que nos han escrito Indicando Que pasó Con esto Y lo otro Entonces Nosotros Como medio de comunicación No tenemos compromiso Con ningún partido Simplemente El único trabajo Y el compromiso Es con la ciudadanía Entera Quienes nos observan Y nosotros Nos trasladamos Hasta los sitios En este caso Esperemos que las autoridades En este caso El alcalde Tome los correctivos Para evitar Un accidente Grande A lo mejor Que vio ocurrir Para evitar Esta situación Porque por ahí También Nos indican Según la investigación Se ha dado Tiene Varios Varias multas Del conductor Que hoy en día Está ejerciendo Este cargo público Así están las cosas Entonces En este trabajo Del GAC Municipal El trabajo investigativo Que realizó El compañero Gabriel Cabrera Acerca de las denuncias Que llegaron a nuestro medio Como ya lo mencionó A través del WhatsApp A través de las redes sociales Facebook Y nosotros estamos aquí Investigando Haciendo el trabajo Que se debe Para mostrar Y no estar De pronto inventándonos Alguna situación Sino que más bien Con documentación Y con lo que dice la ley Ahí estamos Dando a conocer De que No puede Conducir O no debe Conducir Un vehículo Por muy Honorable Que sea Nadie discute Vuelvo a repetirlo Nadie discute Que sea una persona Honorable Respectable Que tiene muchos años No tiene desde esta administración Este trabajo Tiene muchos años Trabajando En el municipio De seguro que quizás Cuando ingresó Tenía toda su documentación En regla Pero ya el tiempo ha pasado Y algo aconteció En el trayecto En el camino Y ahí están las consecuencias No tiene ahora Los documentos Habilitantes Y es justo necesario Que tenga Que realizar La renovación Que tenga que realizar Si es que todavía Cabe El término Y pueda obtener Su licencia Y de esa manera Pueda seguir Elaborando Con total tranquilidad Aquí lo justo De pronto hubiese sido Que él ya No esté Elaborando En esa área Específica Y le den Otro puesto De trabajo Tal vez Algo también Que hay que recalcar Según por parte De la ANT Mi estimado Dula Amigos televidentes Según también Por parte de la ANT Está indicando Que esto fue Fraudulentamente La licencia En este caso Como se dice Por izquierda En esta situación Eso es lo que Se señala Por parte De la ANT Y eso es un delito Lamentablemente Que esto está Justificado De verdad Que es algo Que nos deja Totalmente Impresionado Y para algunos Cuál más Y esperemos Que tomen Los correctivos No significa Que aquí Estamos agrandando Un problema Es solamente Buscar la solución A algo que podría Llegar a gravedades Así es Bueno Son las 19 horas Con 57 minutos 19 horas Con 57 minutos Estaremos atentos De pronto A algún tipo De pronunciamiento De parte del Primer personero Del cantón Daul Como es el alcalde Doctor Wilson A ver que Decisiones Se tomarán En este caso Específico Así es Bueno Son las 19 Con 58 minutos Amigos televidentes Son los detalles Que estamos nosotros Ahí pendientes Estaremos Una segunda entrega A ver que ocurre Si tendremos La réplica Por parte del alcalde Referente a este tema Es importante Aclararlo Vamos con más Vamos con más noticias Para todo internacional Es una burla Es una burla El gobierno Lo están haciendo A través A través De la casa comercial Vienen a la casa comercial Despachan Los Pongamos 20 kits 50 kits Eso van Entonces los agricultores Aquí había Antes había Más de 70 agricultores Por aquello Exigen al gobierno De turno Tomen más atención Al sector agrícola Todo su derecho Y la solución De los agricultores Pobres Como dice el gobierno Pero el gobierno Está mintiendo En parte En parte De los agricultores No están depositando Voy y repito No están depositando Aquí en Aripá Los kits Suficientes Para los agricultores Solamente cogen 10 células Y el resto de agricultores Burlándose Compañero Asimismo aseguran Que no están cumpliendo Con lo ofrecido En el programa De reactivación agrícola Para las zonas Productivas De arroz Convoque al gobierno Que mande Un stock completo No manden Pedacitos De kit Para cada casa comercial Que aquí son productivos Daule Laté Laurel Son zonas productivas De arroz Que queremos Los kits completos Queremos que Las casas comerciales Se llenen Para poder trabajar Compañero Con cámara De Víctor Navarrete Informó para Canal 9 Noticias Gabriel Cabrera Bueno Están los reclamos Por parte del sector agrícola ¿No? El sector Que necesita Esto ya era de esperarse Desgraciadamente Esto ya era de esperarse Cuando no hay De pronto El seguimiento El control respectivo Porque en los primeros días Todo el mundo estaba contento Todo el mundo estaba feliz De recibir este tipo de beneficios Y ahora pues nunca faltan Los famosos tramitadores Los que ven acá Yo te anoto aquí Dame tu número de cédula Una copia de cédula Yo te voy a hacer el encargo Y tanto Esas son las partes Del trabajo De la corrupción Que todavía sigue manejándose En ciertos lugares Y este pues no es la excepción Y ahí vienen los reclamos Ahí viene la llamada de atención Cuando ya comienza La presión De que muchos No están recibiendo Los beneficios Que si han recibido otros ¿No? Esperemos Que las autoridades Tomen control Antes de que esto Se siga desbordando Y otros Se sigan beneficiando Llenándose los bolsillos Incluso Así están las cosas Nos vamos a continuar Amigos de la ley Les comentamos Que moradores En el sector Amelia María Perteneciente al Cantón Daule Muestran su preocupación Debido a la notificación De desalojo Que han recibido En sus domicilios Veamos La preocupación es latente Para todos los moradores Del sector Amelia María Perteneciente al Cantón Daule Debido a que han recibido Una notificación Donde les piden Que desalojen los predios Lugar en el que han habitado Por varios años Por tal motivo Se acercaron al GAC municipal De esta localidad Para pedir ayuda A las autoridades Es que lo que pasa Que yo salí A una escuela De mi nieta Y cuando llego Me mandan Una hoja volante Diciéndome Que tengo que desalojar Porque eso No es mío Cosa que yo he pagado Ya y todo Y he hecho casa Planta Villa Y todo Que yo Que salga ¿Quién le envió Esa notificación? Un vecino Me dejó Me dejó Esa notificación Un vecino ¿De quién? Yo no sé De parte De esa compañía Yo no sé La verdad Que solo me encuentro Preocupada Porque es donde yo vivo ¿Cuántos años Viviendo ahí? Ya yo voy Para 5 o 6 años Ahí Pero otros compañeros Tienen como 15 o 20 años Si nos acaba De llegar una notificación De desalojo Entonces estamos buscando La manera De comunicarnos Con el señor alcalde Para saber Cuáles son las medidas Que se pueden tomar Y cómo podemos Solucionar Este inconveniente Porque son más De 120 familias Las que viven allí Ustedes tuvieron Una reunión Creo anteriormente ¿Qué pasó en esto? No O sea No se han dado Una reunión exacta O sea Ahora se vino Se estaba hablando acá Y nos están dando Unas medidas Pero todavía No hemos tenido Respuestas exactas Necesitamos buscar Primero La manera De comunicarnos Y que el señor alcalde Nos colabore Porque Somos varias familias Las que vivimos allí Personas de tercera edad Familias con niños O sea Aproximadamente Estamos hablando De más de 120 familias Pero estamos hablando De familias En cantidades Es mucho más Y es así Que los habitantes De este sector Esperan recibir El apoyo necesario Para no ser Desalojados De este sitio Donde tienen formados Sus hogares Y residen Y residen un poco más De 300 personas Con imágenes Es obvia Es obvia La preocupación Que tienen los moradores De este sector Amelia María Debido a que recibieron Esa notificación Una volante Que fueron dejando En cada uno De sus hogares Diciendo pues Señores Tienen que desalojar De forma inmediata Imagínense Ellos que tienen varios años Algunos tienen 15 20 años Ya residiendo En este lugar Y todavía Hasta donde tenemos Conocimiento Esto estaría En litigio De tierras Pero desgraciadamente Al principal Como lo escucharon En estos predios Pero recuerden También que hace unos 5 o 6 meses Aproximadamente Representantes Del GAC municipal De acá De nuestro cantón Estuvieron allá Junto con ellos En una pequeña reunión Para tratar de decir Y buscar una solución Y de esa manera Que el municipio Ya sea pues El propietario De estos terrenos En eso es lo que andan Los moradores Buscar que ya El GAC municipal Legalice estos terrenos Pero se encontraron Con la sorpresa Del día de hoy Que posiblemente Pueden ser Desalojados Ya con esa notificación Obviamente ellos No van a poder Ni dormir tranquilos Porque no saben En qué momento De pronto les pueden caer Para sacarlos De sus casas Personas que también Han construido su casa En este detalle No han gastado dinero Como se dice Y que ahora De un momento a otro Haya este tipo De desalojo Del decir Ya tienen que abandonar El fecito Por tal motivo Pero en este caso Muchos se sienten En esta situación Es con los brazos cruzados Con el temor De qué hacer ahora Y peormente De todos los casos Que están ocurriendo Últimamente Por ejemplo Lo que ocurrió hace poco Referente a personas Que fueron baleadas Sobre algo similar Eso es lo que la gente Se comienza a preguntar ¿Qué tendrá que ver esto? De pronto será Que tiene el mismo asunto Algo que ver Con la muerte Del señor Santiago Bueno En semanas anteriores Siguen estas peleas ahí De pronto alguien quiere Realmente apoderarse De estas tierras A como de lugar Y está generando El terror El temor El pavor En todos y cada uno De los moradores Ese es el trabajo Investigativo Que tiene que realizar La policía nacional Porque hasta Donde tenemos conocimiento Han sido dos féminas Las perjudicadas Hace pocos Horas ya Con algunos Detonaciones De armas de fuego Están en el hospital Básico Hemos tenido Repito Mayores datos De la identificación De las personas Que estarían heridas Y si tendría Repito una vez más Relación Esto Con los problemas Legales Que existen En este sector Pero por ello Los moradores Anhelan Que las autoridades Locales Le den ese apoyo Y no quedarse Sin ese pedazo Sin ese lugar Donde vivir Vivir Así es La situación está tensa Totalmente Quienes habitan En ese lugar Y ahora Bueno A las autoridades Les corresponde En este caso Trabajar Investigar Todo esto Y dar un resultado Y esperemos a ver Que ocurre Hay que estar pendiente Vamos con una ayuda social En este momento Coloque las imágenes Por favor Las fotografías De una persona Que se encuentra Desaparecido Si alguien ha visto Al señor Iván Olvera Barco Oriundo del Cantón Santa Lucía Por favor Comunicarse con sus familiares A estos números Que ustedes ven En pantalla Ahí están los números De este ciudadano Pues está desaparecido Y los familiares Están consternados Demasiado preocupados No saben Nada de su paradero Y piden A aquellos A personas Que si ven Esta fotografía En redes sociales Por favor Comuníquense Compartan la misma Y si saben De él Pues obviamente Llamen Avisen Si lo han visto Por ahí Así es Atento Marque el número Telefónico Por favor Indique Donde Si lo vio Por ahí Un movimiento Falso No sé Pero comuníquese De inmediato Con esto Con esto Vamos a un corte Comercial ¿Ya estás usando ¿Ya estás usando tus Ultrapuntos? Recuerda que puedes Canjearlos por increíbles Premios Pero eso no es todo Pero eso no es todo Si eres fiel cliente De Devenet Contamos tus puntos Desde enero del 2022 Sí Así que ya tienes Más de 6 meses Acumulando tus Ultrapuntos Actualiza tu plan Al Duopack O al Tripack Para que ahorres Y también ganes Más ultrapuntos Encuentra tus Ultrapuntos En tu factura Y empieza A cambiar Premios Desde ya De Devenet Conecta tu mundo Más de 13 años Llevándote La mejor música Del recuerdo Los artistas Que tú Quieres ver Premios Y muchas sorpresas Solo aquí En tu programa El Rincón Rocolero Acumulas facturas No las encuentras Las das por perdidas Deja de vivir en el pasado Y evoluciona Con el servicio De facturación Electrónica De Devenet Es rápido Y seguro Agilita Trámites Administrativos Tienes Mejor control De tus ventas Evita errores Y sobre todo Ahorras Mucho dinero ¿Qué esperas? Deja el pasado Y contrata ya Nuestro servicio De facturación Electrónica Tenemos precios especiales Por lanzamiento Y promociones adicionales Para clientes Devenet Devenet Más smart Soluciones inteligentes Para ti Recuerda Desde el 30 de noviembre Será obligatorio El uso de facturación electrónica Excepto para negocios populares En Devenet Pero si también te encantan Las series policiacas Películas variadas AXN Sony Channel Y Sony Movies Son para ti Muy atrevido Muy inesperado Si te gusta la programación biográfica Documentales Y series El canal A&E Es para ti Vamos por todo Devenet Conecta tu mundo Recuerda Nuestro call center Siempre está activo Para brindarte Más información Sobre nuestro catálogo De productos Y promociones Contáctanos al 37 53 107 O a nuestro número celular 0999 56 88 81 Además Visítanos en nuestras redes sociales Facebook o Instagram Estamos como Deventas.es Siempre tenemos Algo para ti Llega el productor TV A Canal 9 Juntos vamos a recorrer El Ecuador Para mostrarte Las riquezas De nuestra tierra Si tenemos un rendimiento De 30 quintales Por hectárea Estaría obteniendo El productor 3 mil dólares No es de venir Y tirar La semilla Y que hay Muchísima Investigación Todos los domingos A las 10 de la mañana Lunes Miércoles Y viernes A las 6 y media De la tarde Te esperamos 20 con 11 minutos Y ahí están Dos mujeres Dicen algunos Que son a través del WhatsApp Bien Así están las cosas Hola buenas noches Deseo mandar un saludo A mi esposa Narcisa Valseca Salinas Que el día de mañana Está cumpliendo años Que me Dios Derrame muchas bendiciones Y que nos siga cuidando Te deseamos en este día Nuestra hija Zuleika Y tu esposo Que te quiere mucho Vicente Salas Cervantes Que cumpla hace muchos años más Y que Dios Nos tenga juntos Para poder ver crecer A nuestra hija Que viva la cumpleñera La distinguida dama Narcisa Valseca Salina Felicidades a ella también En este Su día especial Felicidades ante todo Vamos a continuar Con más detalles Transportista y habitante Del recinto Boca De Las Piñas En Daule Agradecen a las autoridades Por los trabajos Que se realizan En asfaltado de la vía Y mantenimiento del puente Veamos Gracias a la intervención Del GAT municipal de Daule Continúan los trabajos En el asfaltado de la vía Que conduce hasta el recinto Boca De Las Piñas Y sobre todo La reestructuración del puente Que con el tiempo Presentó problemas Para permitir el paso De varios automotores La gran parte de los transportistas Ven con buenos ojos Esta importante labor Como transportista Como usuario Dueño de vehículos Porque ya no se dañan Los vehículos Una obra que estaba En total abandono En tiempos de campaña Prometían Prometían Y nunca cumplían Ahora gracias al alcalde Que tenemos ahorita Este Gestionó la obra Pero hay quienes dicen Que el puente Deben realizarlo Con una mejor estructura Puesto que a diario Pasan miles de automotores Que buscan diversos destinos Como Laurel Junquillal Entre otros Lo cierto Es que el paso de buses Debe ser la principal causa Para el mejoramiento De este puente Hace como 40 Para poder hacer uso De esta vía Con imágenes De Pablo Pluas Informó Para Canal 9 Noticias Luis Buendía 20 horas con 14 minutos Y teníamos entonces Las palabras de agradecimiento De los moradores De este sector importante Del Cantón Daule Zona rural Boca de las Piñas Pues obviamente Ya pronto tendrán Una vía En mejor estado Y de esa forma Podrán transitar Sin mayores complicaciones Vamos con más noticia Dos familias De bajos recursos Y con problemas En la salud Solicitan A las autoridades De turno La ayuda respectiva Para poder tratar Ciertas enfermedades Dichas personas Pertenecen Al recinto Piñal De al frente Perteneciente Al Cantón Daule Son dos familias Que residen En el recinto Piñal De al frente Del Cantón Daule En donde ambas Tienen el mismo problema Pero con diferentes personas En el primer caso Nos encontramos Con un ciudadano Que sufre de diabetes Y otras enfermedades Las cuales le impiden Poder laborar Como lo hacía En años anteriores Su esposa Nos narra parte De los problemas De salud Que ella también padece Mi esposo está enfermo Ahorita la ve Él ya va para cinco años Él le operaron un dedo Y es operado aquí También recién Entonces Él no puede andar Así tanto Y entonces Necesitamos una ayuda Para nuestra casita Esta familia Contaba con la ayuda De un hijo El cual era El sustento diario Más sin embargo La muerte Le llegó De forma inesperada Lo que causó Que esta pareja Se quede solo Con el bono Que les otorga El gobierno nacional Dinero que dicen No alcanza Para cubrir Las necesidades básicas Tenía un hijo varón Pero lastimosamente Que él fue Que se mató Aquí al frente Aquí en el puente Entonces Con él Yo contaba Que era el único Hijo varón De ahí nosotros No contamos Con nadie más Porque La familia De nosotros Casi no es No es mucho Por otro lado Está un ciudadano Que le amputaron Una pierna Y dos de sus dedos En el pie El cual pide ayuda A las personas De buen corazón Él Al igual que su esposa Comentan Que lo poco Que han tenido Les fue arrebatado Por aquellos jóvenes Que deambulan por la zona Con el único objetivo De llevarse las cosas De valor Nosotros Le pedimos De corazón Por el amor de Dios Que los ayude Ustedes en verdad En verdad Como yo estoy Yo sufro Yo estoy De alguna enfermedad Yo tengo Yo sufro de liga Yo sufro de colo Todo el resto Que está tomando pastillas Para poder ir al baño Él tuvo Mejor dicho Que ya le ha tenido tiempo Con esa diabetes Y ahí ya Se hincó Con un caracol Le amputaron el pie Estuvo internado En Daule De Daule Lo mandaron A Babaoyo Si Estuvo como un mes Allá internado Ambas familias Residen en viviendas Humildes Y prácticamente Por colapsar Solo esperan La ayuda De las autoridades De salud Municipales O parroquiales O en su defecto De alguna persona De buen corazón Que desee Colaborar Con algún granito De arena Con imágenes De Pablo Pluas Informó Para Canal 9 Noticias Luis Buendía Las 20 con 17 minutos Ya con esta nota Esperemos que alguien De buen corazón Se acerque Y pueda otorgar ayuda Esa es la realidad Que viven muchas personas De escasos recursos Que buscan la ayuda En este caso En primer lugar De las autoridades De salud Autoridades locales Gubernamentales Que de una u otra manera También las personas solidarias Extiendan su mano Y de esa forma Llevar ese granito De arena Que necesitan ellos Para buscar Mejorar Reincorporar un poco La salud quebrantada Que tienen ellos Y mucho más Cuando viven en sectores Muy alejados De la zona De la cabecera cantonal Esa es otra parte También Imagínense Una emergencia ¿Cómo pueden ser hasta ahí? Totalmente complicado Ante esto Pero bueno De verdad Que es una lástima Que como estas personas Esta familia Hay cientos también Pasando por este tipo de casos Vamos con más noticias Así es Le comentamos Gracias al gobierno Parroquial de Limonal La intervención De Conagopare En los próximos días Se iniciará Con la construcción De un coliseo De la respectiva cubierta Obra que beneficiará A parte deportiva Veamos Uno de los proyectos Que se tiene planificado Para este 2022 Es el de la construcción De un coliseo Con su respectiva cubierta Para la realización De varias actividades En la parte deportiva Por ende Un representante De Conagopare Visitó la parroquia Limonal Para poder iniciar Con el estudio Del terreno Y posterior a eso El inicio De la edificación Ella nos ha encargado Para que Conagopare Elabore un proyecto Para la ejecución De una cancha De uso múltiple Con su correspondiente Con su correspondiente Cubierta metálica Y lo desarrollaremos En este terreno Que está entendido Manejado Y es propiedad Del Gato Según las escrituras Es un solo elemento Donde ya está La parte construida Y lo que queda De construir Unos 300, 600 Como unos 1200 metros cuadrados Por su parte La máxima autoridad Asegura que las obras Son parte del mejoramiento Y del cambio Para la parroquia Más sin embargo Siendo su último periodo Como presidenta Lo que se busca Es que la comunidad Cuente con mejoras Y bienestar En la parte social Pues esta es una obra Anhelada por muchos Una obra emblemática Que va a dar Pues un realce más A nuestra cabecera parroquial Ya que es la construcción De un coliseo Para de esta manera Poder llevar a cabo Pues actividades Recreativas Deportivas Y de cualquier Índole Ya que realmente Se necesita Una infraestructura Con un techado De darse la ejecución De esta obra El contrato estaría Entre 60 a 90 días El objetivo Es de tener Más áreas deportivas O para poder Efectuarse otras Actividades Que vayan en beneficio De esta zona rural En el cantón Daule Beneficiar a la comunidad Y prestarle Las infraestructuras Necesarias Para desarrollar Actividades deportivas Debería tomarnos Entre 3 4 meses Máximo Trabajando un poquito Acelerado Pues se lo podría Cerrar hasta En 60 días 90 días Máximo Con imágenes De Pablo Pluas Informó Para Canal 9 Noticias Luis Buendía Son las 20 con 20 minutos Ahí tenemos entonces Esta información En este sector Así es Vamos a continuar Amigos Los clientes Operativos De controles Antidurantes Después de la celebración Del señor De los milagros Se ejecutan Desde este martes En el cantón Daule Desde el consejo De seguridad ciudadana Se mantienen alerta Ante cualquier suceso Bueno Ante eso Quiero enviarles Saludos A la gente Que están conectadas Con nosotros A través de las redes sociales Mi estimado Dulas Ahí estamos Observando Observando Dice por acá Investiguen bien Investiguen bien Lo que pasó En Amelia María Aparentemente 12 mujeres Fueron disparadas Dice Estamos investigando Tenemos un equipo Por allá Que todavía está Tratando de sacar Esa noticia Porque la gente No quiere hablar No quiere decirnos Mayor cosa Y pues la policía Todavía se encuentran Dentro del hospital Básico del cantón Y mientras ellos No salgan Tampoco tenemos Información Pero ahí estamos Al pie del cañón Como quien dice Para mantenerlos Súper que bien informados A todos ustedes De lo que ha pasado Hace poco En el sector Amelia María Como repetimos Escuchamos nuevamente Por allá Las plomisas Alarmaron a la gente La verdad Que esta situación A cual más Ha puesto tenso Como ya lo indicamos Hace pocos segundos Lo que está ocurriendo En este caso No tenemos Una información Objetiva Como se dice Oficial en este caso Por parte de la policía Porque en sí Es algo totalmente Que se maneja Silenciosamente Hasta ver Cuál es el detalle De donde proviene Todo esto Pero bueno Para muchas familias Quienes habitan En este sector Amelia Amelia María Amelia María No se encuentran Totalmente con el temor Los brazos cruzados Con el miedo De ver la situación Como está ocurriendo Pese a que hubo un desalojo Y aparte de esto Se suma también Esta situación Bueno vamos ahora sí A escuchar Lo que se está desarrollando Pues desde ya Por las fiestas patronales Del señor de los milagros Las fiestas patronales Del señor de los milagros Ya iniciaron en el cantón Daule Por tal motivo El movimiento comercial Ha ido en aumento Por esa razón Conversamos con el director Del consejo de seguridad ciudadana Sobre las medidas Que ellos adoptarán Para evitar novedades Con los robos Efectivamente nos hemos reunido Con las autoridades De seguridad y control De la ciudad Como es policía nacional Comisión de tránsito Del ecuador Gestión de riesgos Cuerpos de bomberos A fin de alinear Un dispositivo de seguridad Que permita Al ciudadano dauleño Disfrutar de sus fiestas patronales Como son Señor de los milagros Ya tenemos las barracas De aquí presentes Y toda la algarabía Que representa Con la actividad espiritual Con la misa Con la intervención De la iglesia En los diferentes actos Que tenemos Se han coordinado previamente Para que policía nacional En lo que principalmente Se refiere a la seguridad ciudadana Este disponible Junto a las entidades complementarias Además un evento artístico Se desarrollará En la calle Padre Aguirre Y Guayaquil Activamente como todos los años En este caso El alcalde Doctor Wilson Cañizares Consideró bien De que se incluya Esta propuesta De que el ciudadano Pueda disfrutar Una histórica festividad Patronal En la que Los conciudadanos Salen a las barracas Van a la iglesia Comparten esta actividad espiritual Con toda su familia Por lo tanto Pues hay una actividad artística Más tarde Que cuenta con los permisos Correspondientes Que oportunamente Fueron obtenidos De la Intendencia General De policía Y policía nacional También ya está lista Para que pueda dar La cobertura necesaria A la seguridad del evento Se espera una gran concurrencia De personas De diferentes partes De la provincia Que visitarán como cada año Estas fiestas patronales Con cámara de Starly Merchan Informó por el canal De noticias Douglas Corozo 20 con 24 minutos Así se da El orden de seguridad Bueno Esa es la parte importante Para los grandes comerciantes Que vienen desde afuera Y los que están aquí De seguro que desde ya Ahora que son con 20 Con 24 Mucha gente Tiene que estar caminando Por las diversas calles Donde están estos lugares De estos comercios Estas barracas Y estar listo Para la fiesta El baile De esta noche Y esto pues Genera mayor trabajo Aquellos que están encargados De darle la seguridad A todos en general Aquellos ciudadanos Que van de visita Aquellas personas Que salen de su casa A caminar por ahí Aquellos que van a la misa Aquellos que van A hacer cualquier gestión A comprar algo A las barracas Tienen que estar Mancomunadamente Trabajando Los representantes En este caso La policía nacional Agentes de control municipal Señores de la comisión De tránsito del Ecuador Miembros del cuerpo De bomberos Todos En un mismo ritmo En una misma línea Para evitar que Los dueños del ajeno También Vayan a ser de las suyas Que la gente Que no respete Las cuestiones de tránsito También Vaya a ser de las suyas Entonces Ahí están ellos De seguro Caminando Y esperemos que sea así Y ojalá Dios quiera No pase nada malo En esta noche Ni en ninguna de estas noches La verdad Porque la fiesta continúa Esto va a ser totalmente Todo el mes Las barracas En este caso El día de hoy Cambia el panorama Cientos de personas Van a estar totalmente Aglomeradas Esperemos que esto Termine de la mejor manera Todo lo Bueno no todo Por ahí un cantón Ya hubo una peleita Por ahí en los festejos Que esperemos que Solo sea hasta ahí No más Que no lo quiero mencionar Pero en este caso Esperemos que todo termine Con paz Tranquilidad Y nos manejemos con calma Y colaboremos también La autoridad puede hacerlo Sí Usted como policía Comisión de tránsito Pero así mismo Nosotros Debemos de nuestra parte Así es Para que todo salga bien 20 con 26 Muy buenas noches Mis estimados amigos Del noticiero de Canal 9 Un cordial saludo Para mi querida madre Micaela Portillo De parte de todos sus hijos Somos desde la ciudad De la Belén Ahí está el saludito Entonces para doña Micaela Portillo De parte de todos los hijos Ahí está el saludito Para ella también Por acá dice ¿Por qué no publicaron La anomalía? ¿Cuál anomalía? Comente Bueno Vamos a seguir entonces Con noticias Les comentamos Que por celebrarse Los 35 años De vida política Del cantón Santa Lucía Realizaron la actividad Del canto infantil Donde participaron 7 representantes De unidades educativas De esta localidad En el corazón agrícola Del Guaya Santa Lucía Continúan los homenajes Por sus 35 años De vida política Con un concurso infantil De canto Cerca de 7 unidades educativas Fueron partícipe De este acto En los bajos Del palacio municipal De la localidad Me gusta porque Los niños aprenden A cantar Tienen el miedo Hacia el público presente Le gusta Mi hija le gusta cantar Y dice Mami yo si quiero participar Una emoción Como madre de familia Muy emocionada Que mi hija Haga participado Primera vez A los 10 años de edad Se viene a presentar aquí Para participar Con una música Cantante El secretario técnico Del consejo Cantonal de derechos Encargado de esta actividad Señaló la importancia Del evento Para los más pequeños Esto a su vez Ayudaría a descubrir Su vocación Habilidades Y destreza Es una actividad De carácter Artístico Cultural Dirigido Para los niños Porque también Ellos rinden Homenaje Al Cantón Santa Lucía A través de Este espacio De participación A través de Concurso El alcalde Del Cantón Agradeció A los establecimientos Educativos Asimismo Hizo la invitación Para que la ciudadanía Siga disfrutando De todos los eventos Que se tienen planificados Por los 35 años De emancipación Política Estamos demostrando Que también hay Una gran Situaciones De canto Por parte de los chicos Que quieren Talento El talento Que hoy queremos Desarrollar Con todos Y cada uno De ellos Este sábado Tendremos La elección De reina El próximo sábado Tendremos el balconazo Y el siguiente Sábado Será la Gran final Desfile Desfile cívico Militar Y también Será el cierre De las festividades Como será Con la presentación De dos grandes Cantantes Orquestas Como es Alberto Barros Y también Como será Elvis Crespo Que estará aquí En Santa Lucía En vivo Y en directo Con cámara de Víctor Navarrete Informó para Canal 9 Noticias Gabriel Cabrera Dicho por el alcalde El original El original Elvis Crespo Va a estar aquí En el Ecuador En Santa Lucía Por las festividades 35 años De cantonización Cante suavemente Ahí sale Suavemente Que disfruten Entonces Ellos allá también Que saquen Como ya lo mencionamos Esos talentos escondidos Que de pronto puedan tener Los jovencitos De las diferentes unidades Educativas Que reciban el apoyo De los municipios centrales Pues eso es Lo que se requiere Porque de pronto Ahí salen Esos grandes artistas Si Y así mismo la gente A vender sus cositas Aprovechar también El movimiento Todo La verdad que Es Pero Full la situación Pero que se la maneje Como siempre lo decimos Con postura Un mensaje más Antes de despedirnos Dice Buenas noches Hace meses atrás Dice Le enviamos un reporte Esto es acá En Lomas de Sargentillo Barrio Che Guevara Fuimos al municipio No nos dan solución Tengo que hablar Con los señores del agua Y los del agua Me vienen al municipio Me cargan como la pelota De aquí para acá De aquí para acá ¿Qué se puede hacer Con esta novedad? Esto es Con una alcantarilla Que tienen un inconveniente En Lomas de Sargentillo Se ve A través de la fotografía Existe Realmente es un peligro Para ellos En el sector Che Guevara Del cantón Lomas de Sargentillo Daremos a conocer Directamente A los encargados De esta Allá en este cantón A ver que ellos Le dan algún tipo de solución A esa problemática Así está Bueno Son las 20 horas con 30 minutos Creo que hasta aquí llegamos Nuestra parte informativa Agradeciéndoles a todos ustedes Por su fiel sintonía Gracias por habernos acompañado Nos vemos mañana Si Dios nos presta vida Bendiciones para todos Chao Disfruten de las fiestas Buenas noches Te voy para las fiestas también Chao 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 ¡Gracias!